Y como ven la forma, no ha sido la mejor. Jugamos solo tres partidos de las últimas que no vimos. Genua, Fiorentina y Udinese. Perdimos los tres. Contra Genua y Fiorentina hicimos un poco de rotación. No así contra Udinese, así que un poco preocupante la situación, por decirlo de alguna manera. La realidad es que ya no jugábamos por nada, pero queremos terminar lo más arriba posible. Como ven la tabla está 69, 69, 68, 66. Cinco equipos en tres puntos, faltando dos fechas. Así que va a estar interesante. Pero nosotros deberíamos dejar de perder, ganar algún partidito más. Idealmente terminar novenos. Sería bueno. Así que hoy vamos a tener partido con el Atalanta y partido contra el Milan. Esperemos, la verdad, que ya no tenga chance de salir campeón. Está todo tranquilo. Así que este es el equipo que va a salir a la cancha con Alastra. Le estamos dando minutos sobre el final del torneo. Para que sea feliz. Celiento, Forna, Cie, Mengui y Rodríguez. Maita, Palumbo y Polito. Con Chursech en punta atrás de él. Biuchi y Camara. Un equipo bastante, bastante estándar. Rodríguez también recibiendo algunos minutos sobre el final del campeonato. Se lo ve bastante, bastante bien. Idealmente seguirá mejorando. No ha jugado tan tan bien este año. Pero bueno, alguien llega a jugar solo siete partidos. Así que, bueno. Esperemos que siga por el buen camino. Juega Cortinovis. Juega un arquero que no conozco. Lo de Cortinovis que ha jugado para nosotros en el ascenso. No muy bien, la verdad. No jugó muy bien para ellos. Es hora de romper la racha. Esto es lo que hay que decir. Es lo que se tenía que decir. Y se dijo. Basta. Son cinco partidos seguidos. Con Roma y Juventus está bien. Pero después ya me parece que estamos exagerando. Así que. Vamos ahí. Esto está bien configurado. Sí señor. Vamos a hacer jugadas clave. Porque tenemos dos partidos. Y realmente. Si queremos ganar. Si queremos terminar lo más arriba posible. Pero ya no tenemos chance para la copa. Y son dos partidos. No quiero hacer un capítulo de 25 minutos. 30 minutos. Veo que el resto de los equipos no están jugando ahora. Están jugando desde el primer partido. Digamos. Así que. Está ahí. La tabla que tenemos nosotros es. Acá. Esto también. Digo. No es que haya una gran diferencia en el premium plata. Pero. Si podemos ganar unos mangos más. La diferencia de gol contra el Boloña no nos ayuda. Así que. Tendríamos que ganar. La verdad. Maita que viene con el centro. Mengui por el segundo palo. Y. Gol. De Mengui. Sí señor. Sí señor. Primer gol. Centro de Maita. Gol. De Mengui. Por el segundo palo. Y el arquero que no llega. Sí señor. 1 a 0. Igualamos al Boloña en puntos. La verdad es que ha sido una campaña digamos. Décimo puesto. No está nada mal. No está nada nada mal. Si le preguntás al. Si le preguntás al. Si le preguntás al principio de la temporada. Me decís que iba a terminar décimo. La verdad que no. Lo firmaba. Lo firmaba tranquila tranquilamente. 51 puntos. Es una muy buena campaña. Él se firmó a 40. No lo que te digo. Rodríguez que roba. Y. Es fauleado. Kulczewski. Segunda amarilla. Ideal para nosotros. Maistak que va con el centro. No. Toca para Espólito. Que va a abrir para allá. No. Toca para quemar. Toca para Seviento. Toca para Espólito. Sosteniendo la pelota. El equipo con uno más. Va Biuch. Que se mete al área. Linda. Era linda. No estaría mal poder hacer algún gol más. Aunque tampoco estaría mal. Que no. Nos empaten. Digamos. Mengi. No adaptamos Mengi. No. Acabamos de escuchar lo que dije. Que no nos empaten. Maistak va para Espólito. Que va para Palungo. Que tira largo. Un pase bastante. Bastante malo. Aunque tendríamos que presionar ahí. Muy bien. Presionando. Obligamos el pelotazo. Y recuperamos la pelota. Espólito. Que va para Biuch. Biuch. Toca para Hirset. Que llega. Patea el primer palo. Bocón de Hirset. Décimo gol de la temporada. Había arrancado muy muy bien. Después se fue quedando un poco. Pero lindo. Lindo gol. Polito. Que piensa. La tiene. Biuch. Que mete un lindo pase. Hirset. Que gana. Y define el primer palo. Luis Rodríguez con el golpe. Perganta de Giraudo. Va a salir Salungo. Y le vamos a ver minutos a Oresti. Ahí están los dos cambios. Oresti sumando minutos. Cortinovic. Que sale. No tuvo un buen partido. La verdad. Quedan diez. Quedan diez. Y esto sigue dos a cero. Buen resultado para romper. Romper la racha. Vamos a meter algún jovencito más. En la forma de. De Jean Ferrand. Lo vamos a meter acá. Tiene que jugar de extremo. Que lo puede hacer. Lo puede hacer. No conoce la posición. Pero. Tiene. Tiene. Para hacerlo. Sumo algunos minutos. Última jugada. Dos a cero. Por más que descuenten ahora. El partido está liquidado. Dice eso. Antes que le hagan dos goles. En un minuto. No. No señor. No es el caso. Dos a cero. Muy bien. Muy buen partido el equipo. Lástima de la elección de. Rodríguez. Espero que no sea nada. Nada grave. Esperemos. 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 Vamos a ver. Bueno. Teres. El partido subveniente. Viejo. Llegamos acá. 15. Bueno. Bueno. No dice nada. Así que. Lo de. El partido subveniente. Lo de Rodríguez. Parece no ser. Nada. Nada. Grave. La tabla. Está así. Tenemos que ganar el último partido contra el Milan. De visitante. Complicadito. Pero nos vemos para eso. Y así está la cosa. Entrando a la última fecha. Increíble. Jugamos contra el Milan. Que ya ganó la Copa de Italia. La verdad. Está tremendo. Polonia ganó. Así que. Probablemente. No terminemos novenos. Realmente. No creo que ganemos por goleada en Milan. Quizás. Podamos dar a la sorpresa. Pero. No ganar por goleada. Seguramente. Si. Tenemos un buen resultado. Para que no nos pase el Palermo. Y este es el equipo. Que va a salir. Tuvimos varios lesionados. Y. Polito. Están en partido internacional. Podrías también. Un segundo. Bueno. Tafnas. No está bien para jugar. Maita. Presionado. Doni Polito. Que fue a la selección. Yo diría que no sería la mejor situación. Para jugar contra el Milan. Giraudo. Va a ir de titular. Bajor Celiento. Farnassier. Mengui. Palmiero. Palumbo. Pervan. Biuch. Camaray. Giursich. Arriba. Si tenemos. Si tenemos. Eh. Los titulares. Palmiero. Hace unos cuantos partidos. Que no juega. Pero bueno. Va a tener que jugar. Y va a entrar Pervan. En la mitad de la cancha. A jugar. De titular. El chico que nos ha. Rendido bien. Jugando. Desde el banco. De titular. Más o menos. Jugamos un partido. Muy muy importante. Donde hay que mirar. Rivas y abajo. Cierra de la temporada. Nosotros en el San Siro. Tratando de. Arruinarles. El día. Al Milan. Ya arrancamos. Con dos amonestados. Pelotarera. Donnarumma. Que ataja. Y saca para Arnaiz. 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 Cutrone que no llega. Ramos. Mmm. Cero uno. Bueno. No podemos decir que no lo esperábamos. Ja. Pero bueno. Eh. No. No me interesa. Eh. La lluvia que quiere salir campeón. La verdad que. El campeonato ha estado totalmente. Parejo todo el año. No. Muy. 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 Muy parejo. Paquetá. Paquetá. Que pierde. Perdón. 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 Pero así no. Así. No. Paquetá. Bueno. Cero dos. Cero dos. No me interesa ver esto. Usage. 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 Ah. Usage querido. Ah. Quedamos once. El Palermo debe estar ganando. Quedamos once. Ahora. Hoy no. Hoy no. Hoy no. No hay mengi querido. Los últimos dos goles nos hacemos. Ay. Mirá que me preparó la pelota. Los últimos dos goles nos hacemos nosotros, eh. Uno. Uno pervan. El otro mengi. Bueno. Vamos a exterminar once. Y... La verdad que ahora la situación es no comerse cinco. La verdad. No. Por favor. Que me ha interesado. Por favor. Que me ha interesado. Spy Con el Inter la diferencia de jugué con el Inter tenía 69. A Juve está perdiendo. ¿El Juve ya jugó? La Juve va a jugar después. Bueno. Esto es medio polémico. Al Milan no le cambia nada hacer más goles, realmente, porque la Juve si gana lo pasa y si empata no lo pasa. ¿Por qué, viejo? Tengan piedad. Está a 4-0 ya. Está bien, eh. No sé. Pero van que está teniendo un partido, mamita. Un gol vino para rodar él y un gol para rodar él. Lu y me dice que sobre el final me parece que se va a quedar sin Champions. No tiene sentido lo que estoy diciendo. Espero que seguirá el ayudante en esta. Lu, Lu fue una buena idea. Al Astra que saca largo, Al Astra pobre que... Bueno, por ti vosotros ganamos. Vamos a hacer... Un par de cambios. Orestis va a entrar igual. Lamento, pero... Necesitamos Mengi. Va a salir. Por Riggio. Vamos a sacar... Está jugando mal Palumbo. No está jugando su mejor partido tampoco, pero no tenemos más mediocampistas, así que... Eh... ¿Qué se va para descontar? No puede. Me digo que nuestro equipo con algún refuerzo más... Eh... No se va a nadie. El banco que tienen estos muchachos. Bueno, 5 a 0. Vamos a hablar sobre el año que viene, que va a ser mucho más entretenido de ver este partido. Eh... Igual lo vamos a ver un poco más en profundidad. Basta. De 6. No tengo tantos cambios para sacar a todos. Eh... El año que viene... Yo creo que con algún refuerzo más... Yo creo que eso puede ser un equipo que puede pelear hasta el final... Por meterse a las copas. Digo, no. No terminamos tan lejos. Casi, casi. Por lo menos descontamos. Y estamos a... A 7 puntos. Está bien que Sandole dé un partido. Ponele 10. Es una distancia... Tan, tan... Tan loca de poder conseguir. Vamos a darle minutos al jovencito. Total, esto ya. 5 a 0. No, no llegamos con lo justo en la final de la temporada también. Con las lesiones y todo. Eh... Yo Mayta lo quiero. Me gustaría pasarlo un poco más arriba. Quizás que quede como un bar de recambio. Más en medio. Y traer un medio centro bien, bien... De primer nivel. De primer nivel. De nivel europeo. Sería... Si tengo que gastar la plata en algo sería en eso. Y... Después si podemos... Traer a Mengui otro año más. Yo creo que un año más. Palmiro que llega por el fondo. Vamos a descontar por lo menos. Tampoco estaría mal Fiore que gana. Tampoco estaría mal. Después creo que estamos bastante... Bastante completos. Si no se va nadie. Mediapunta por afuera. Necesitamos otros. Uno más. Por lo menos. Si dejar ir a Terrani quizás. Y a Fisnaros no. Porque me quedo muy simpático. Pero el Biuch si lo podemos ceder de nuevo. Gol. Gol. Hirsich. Si señor. Eh... No se me anule. No seas malo. Qué botonazo. El Biuch. Si lo podemos ceder de nuevo. Sería bueno. Lo pongo muy bien. Y... El... Viñato no. No ha andado bien. Simplemente así. Un mal día. Ya está. Ah. Rompieron él. Qué te dije. La verdad que sí. Ah. Es increíble que la Juve juega a otro área. Esa es la vergüenza. ¿Con quién juega? Acá. Ah. Al final. Perdió el Palermo. Empezó ganando. Perdió contra la Fiore. O sea que. Torino ya. Ya no nos puede cansar. Terminamos décimos. A ver. No está mal. La Juve juega contra el Genia. Vamos a verlo. El Genua que tiene que ganar para no descender. También. Si. Bueno. Le damos 5 a 0 abajo tampoco. El Genua que tiene que ganar para no descender. Si ganar. Por empate. Por diferencia. No le sirve. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. El Ayuventus que gana. El Genua que desciende. Se desciende por un punto. El Alcá también estuvo peleado. Nosotros estuvimos acá en el grupo en el medio. No nos centramos de nada. Por suerte. La Sampdoria que termina clasificando las copas. Por encima del Boloña. Terminó de buena manera. La Juve. Campeón. Miran. Fiorentina. Inter. A la Champions. Nápoles. Sampdoria. A la Europa League. Lazio. Roma. Afuera de todo. Torino bastante lejos también. Y el Crotone. Es increíble. Igual. Dos puntos más. No nos he cambiado nada. Pero increíble. Nos comimos cinco en la última fecha. Juventus gana el doblete. Ah. La Supercopa ganó. Me parecía porque la Copa la ganó el Milan. Eh. Así que. Gente. Esto fue todo por esta temporada. Vamos a ver para el resumen de la temporada. Los premios. Y demás. Eh. Premios fichajes de la temporada. Sí. Y demás. La primera vuelta. Nueve. La primera vez que tenemos a Orestis. Martino. Anduvo bien. Yurichi ya puede ser. Piuch. Empresa préstamo. Bueno. Bueno, don Ipónito libre, creo que este es el fichaje de los económicos, no va a durar mucho acá De hecho ya está seguido por el Sevilla El tema es que tenemos una, no sé, la prósula de la descripción por 8 millones y medio Así que si pone los 8 millones y medio se va a ir, intenté ofrecer un contrato ya No le interesa, aunque traerlo libre, juega un año, venderlo por 12 millones Eh, perdón, por 8 millones Un poco, digamos Qué sé yo Para arriba, para arriba, para arriba Así que bueno, nos vamos para el resumen, estoy yendo un poco por las ramas, les mando un abrazo grande Gracias por estar ahí, si les gustó, dejen un me gusta, suscríbanse si quieren ver más Nos vemos en el próximo